Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de Dragon Quest, el periplo del rey maldito Y estamos por donde lo dejamos, acabamos de derrotar al primer boss, a Heyser, a nuestro amigo disléxico Y bueno, vamos a seguir, vamos a volver para la ciudad, me gustaría no pelear mucho a la par que investigar un poquito también, no estaría mal ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale! ¡Aparecen varios demonios danzarines! ¿Qué hacen la danza seductora? ¡Qué asco! No sufre la fiebre del baile, bien, toma fiebre del baile Y este ataca y le quita uno de vida a Yangus, ¿vale? ¡Vale! Ahora cuando volvamos, de hecho, vamos a poder comprarle algo bonito a Yangus, está bien, está bien, me gusta, me gusta ¡Ey! ¡Cómo lo ha esquivado, eh! ¡Ha hecho! ¡Ja! ¿Te crees que me das? Pero no, estoy ahí en... por encima tuya Vamos a intentar evitar, eh... conflictos Pero claro, con la capturadora pegando todo el rato, pues no puede evitar conflictos Ahora vamos a ir por allí ¡Madre mía! ¡Cómo esquiva el topo sin darme cuenta! Bueno, vamos a ir por aquí a ver qué puede haber ¿Qué nos podemos encontrar? A lo mejor hay algo bonito Nunca se sabe A lo mejor hay FPS para la capturadora ¡Hostia, tío! ¡Venga, va! ¡Pavídate! Vale, vamos por aquí A ver qué hay por aquí Y luego, pues a lo mejor utilizamos el ala de quimera y ya está ¡Hay un cofre! ¡Aunque no lo veáis porque la capturadora se congele! ¡Una espada de cobre! ¿En serio? ¿Y yo qué la he comprado? Puto noob Puto noob Yo que la compré Bueno, no pasa nada La verdad es que voy a usar la simiente de vida y la simiente de fuerza Con Charlie Yo... El otro hago un cuesto y el típico que bufa a tope a su personaje Y a los otros que le den por... No, a ver, tampoco es eso, ¿no? Pero... Vale, perfecto Y... Eh... Ala de quimera Charlie lanza el ala de quimera por los aires Y vamos a la compro... ¡Oh! Serenup 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 Voy a salir primero de la cueva ¡Buena, Charlie! Bien jugado Well Player O sea, me ha jodido lo de la espada del cobre Que me he gastado 270 de oro Si hice pronto Pero ya le he comprado a Yanguz eso Y venirme por aquí luego en vez de... ¡Ay, Charlie, Charlie! La verdad es que como dije Me pasa este juego Pero no... No es que me acuerde en exceso No es como si ahora cojo, yo que sé El Digimon World 1 Que me sé casi todo, ¿vale? No, en este... No me acuerdo de la mayoría de cosas Lo cual lo hace más interesante para grabar una serie También os lo digo Bueno, distinto realmente Ya huyen de mí los pajarichuelos Vale, vamos corriendo porque... Quiero avanzar en la historia, coño Me apetece No me acuerdo que viene ahora Mira, me lo pasó un par de veces, ¿eh? Pero Es lo típico de cuando lo vas jugando Te vas acordando Madre mía, qué pateo, ¿eh? Qué pateaco ¿Puedes sacar unas piernas? ¿Puedes sacar unas piernas? ¿Qué haces, Charlie? ¿Qué haces, Charlie? ¿Qué intentas, Charlie? Vale, porque todavía me queda lo más grande Bueno, no me puedo meter por aquí Me meto por el otro lado Que ya he cogido todos los cofres Y he cogido todo lo que tenía que coger Madre mía, tú Y bueno Iba yo un día por aquí andando, ¿sabes? Con una torcha ¡Uh! 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 O sea, es correr ¡Ay, ay, 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 ay! Hay tanto soldado Hay tanto héroe Hay tanto puto amismo Para luego no saber ni correr ¿Pero de qué vas, Michael Ikulkin? ¡Madre mía! ¿En la nave quimera se gasta Si lo uso mal como lo he usado? Espero que no Pues sería una putada Sería buena putada Más que nada porque es pateo, ¿eh? Parece que no Pero, 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 pero Se agradece Se agradece El coger el ala de quimera Y usarla Y llevar a Villa Tránsito Y ahorrarte Pues tus dos horas de pateo ¿Me podría comprar algo de armadura? No lo sé No lo sé Tengo cosas que vender Tengo muchas cosas que vender Y tengo pocas cosas que comprar Vamos primero Vamos primero O bueno, no, no Voy a ir a la tienda de armas directamente Luego le damos la Lo que le dé la bola de cristal Al zagal este Y ya vamos viendo Ya lo que vaya surgiendo Pero es que Yo te voy a comprar El, el, el La ma, la maza esta Bienvenido a la tienda de armas ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Necesitamos un mazo gigante Que me aumente el ataque Lo más grande ¿Quién llevará la compra? Pues obviamente Yangoos Y se equipará Ahora mismo Y Nada, voy a vender 421 tengo O sea Voy a vender la espada de soldado Que son 75 Quieras que no Y tengo una espada de cobre ahí Por lo que pudiera pasar Y tengo para vender también Eh, carrote de roble este La falda de bandido Madre mía, estoy forrado Estoy forrado Y, eh, aquí Eh, los calzones estos 50 también Y el gorro de piel también Pues venga Pues venga Y no vendo el La espada de cobre Pues mira Porque nunca se sabe Y porque no necesito el dinero Si veo que lo necesito para algo Obviamente sí que lo vendo Tampoco soy tonto Vale, pues vamos Eh, para acá Porque ahora hay dos personas aquí No necesitará aquí o en el bar Bueno, igualmente estará aquí la La hija Ah, mira, aquí está ¡Aquí está! Sabía que no tardarías en volver Soy primo de Satán De Dragon Ball Y parece que has hecho Lo que te pidió Valentina Incluso con una bola falsa A los ojos del gran calderasa Pueden ver más de lo que imaginas Pero te estás entrometiendo En asuntos que no te conciernen Y estás perdiendo el tiempo Puedes traerme mi bola de cristal Todas las veces que quieras Yo volveré a tirarla otra vez ¿Qué? ¿Que no tire cosas a la cascada? ¿Que podría reabrir una vieja herida? ¿De qué demonios me estás hablando? Pobrecito Nuestro Nuestro pequeñín amigo Basta Escúchame Nadie sabe por qué tiré mi bola de cristal Ni siquiera Valentina tiene idea Así que no pienso contárselo a un extraño ¡Dámela! Esta vez le haré a Ñicos Para que nunca consiga volver a mí ¡Para! ¡Para por favor padre! Lo sé todo Lo he sabido durante mucho tiempo Sé por qué tiraste tu bola de cristal ¿Lo sabes? ¿Entonces sabes lo de tus verdaderos padres? Sí Y no te culpo de su muerte ¿Por qué no? ¿Cómo puedes no culparme Valentina? ¿Cómo puedes no odiarme? Porque solo tú estabas Porque solo estabas prediciendo el futuro Hacías lo mejor que sabes hacer Yo era demasiado joven para recordarlo Pero tú fuiste una vez un gran adivino ¿No es así padre? Nadie sabía dónde habían oído mis padres Pero para ti estaba tan claro como el agua Por aquel entonces no había nada que yo no pudiera ver El gran Calderá se la ha conocido en el mundo entero Estaba exultante La adivinación era mi vida ¿Qué digo mi vida? Era mi alma misma Pero solo pensaba en mí mismo No me importaba que mis clientes fueran buenas o malas personas Vivía para la adivinación Está bien padre Eres un buen hombre Me acogiste y me criaste cuando yo solo era un bebé indefenso Quiero verlo por mí misma Quiero ver al gran Calderasa en toda su gloria Quiero volver a ver en acción tus magníficos poderes padre ¡Oh mi dulce Valentina! ¡Qué bonita historia de no padre e hija! ¡Es un padrastro! ¡Nos deja dormir! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por dejarme dormir! ¡Eh! ¡Ago para arriba! Parece que estás fuera de combate normal Te lo has currado amigo Te lo has currado Te lo has currado como un campeón Como un champion Al fin has despertado Ya es más de mediodía Debías de estar exhausto Debo darles las gracias a ti y a tu amigo Mira, he vuelto a poner mi bola de cristal en el lugar que le corresponde Han pasado muchos años desde la última vez que viene el cristal Tengo que darte las gracias por devolvérmela ¿Qué es esto? ¡Sí, sí! Lo veo, lo veo Hay un bufón Un bufón que atraviesa el punto de control meridional ¡Sí! La niebla se despeja Y ese mismo bufón asesinó al maestro Rilus ¡Sí! ¡Sí! La niebla se despeja ¡Eh! Podría ser ¡Increíble! Ha cambiado Pero no hay lugar a dudas Tenía que ser el antiguo pupilo del maestro Rilus ¡Dol Magus! ¿Eh? ¿Qué? ¡Jefe! He dicho Dol Magus, ¿verdad? Es nuestro hombre Es el mago malvado El que tú y la bola andáis buscando ¿A que sí? ¿A dónde fue después de eso? ¿Qué más puedes ver? ¿Qué más? Deja que mire más de cerca ¿Qué es esto? Sí, no hay duda Esta es definitivamente mi antigua bola de cristal Pero mirad aquí Está mellada Debe de haber golpeado contra algo muy duro Para haberse quedado así Y mirad Alguien ha grabado algunas letras junto a la grieta ¿Qué? ¿Estúpido? ¿Quién es el estúpido? ¿Qué ignorante forma de vida le haría esto a mi bola de cristal? ¿Qué? Oye Cuando te pregunté qué más podías ver No me refería a la bola Sino a dentro de la bola En fin Oh, venga, jefe Vale, pues creo que ya está ¿Hay algo que te preocupa? ¿Puedo verlo? Vamos, cuéntamelo Así que viniste a pedirle a Rilus Información sobre Dol Magus Pero el anciano ya había muerto Y ahora mi bola de cristal esclarece Las misteriosas circunstancias que rodearon su muerte Sí, fue el mismo Dol Magus Quien asesinó a Rilus o Rilus Quizás esté intentando eliminar a todos los que saben quién es O quizás tenga otros motivos Ni siquiera yo tengo las respuestas Pero a través de la niebla Puedo ver a Dol Magus Atravesando el punto de control En dirección sur En esa dirección hay una pequeña aldea Llamada Alexandria No puede... Vale, ya sé a dónde vamos Gracias por todo lo que has hecho Te deseo mucha suerte en el viaje que tienes por delante Ya sé a dónde vamos A dónde vamos Y a quién vamos a conocer ¿Me has dado? ¿Me has dado? Muchísimas gracias Ha sido muy amable Sé que todavía puede parecer algo brusco Pero ha cambiado Lo veo en sus ojos Ese brillo Estoy segura de que el antiguo Calderasa Al que nunca conocí Sé que no es mi verdadero padre Pero no me importa Puede resultar difícil de creer Pero cuando yo era una niña Fue un padre maravilloso Vaya, ya estoy otra vez Soy una cotorra Ahora tienes que irte, ¿verdad? ¿Podrías transmitirle un mensaje A tu pequeño amigo verde de mi parte? Dile que le doy las gracias ¿Vale? ¡Oh! Siete monedas de oro Yo te doy las gracias a ti Jejeje A ver qué podemos comprar de armadura y tal Quiero ir equipado Equipado En condiciones Espera un minuto ¡Espera! Incluso Incluso un ala de quimera O algo así Me puede venir bien En ciertos momentos Y aquí abajo Vamos a ver Qué podemos comprar Qué podemos comprar Y ya salimos para afuera ¡Uh! Bienvenido a la tienda de objetos ¿En qué puedo servirle? Creo que voy a comprar un ala de quimera Un par Una La bolsa lo llevará Bueno, siempre queda la bolsa ¿Puedo hacer algo más por usted? Nada No puedes hacer nada ¡Vámonos! Y por último Sí que voy a comprar armadura Esto ya es un poco más importante Vale, a ver Vale, a ver Bienvenido a la tienda de armadura ¿En qué puedo servirle? ¿Qué le podría comprar? Absolutamente nada En serio Ah, pues nada Ya le he comprado todo lo que tenía que comprar Vale, perfecto Voy full equipo Full equipo Y vamos a salir por aquí Vamos por aquí Ay mira, tú tengo hambre Ahí está Me encanta como corre ¿Y bien? ¿Qué ha pasado? ¿Hiciste lo que te pidió la chica? Dime Pues dice sí Asasi Pimipami ¿Qué? ¿Qué Dolmagus mató al maestro Rilus? El mismo Dolmagus Al que estamos buscando Ese desarmado Mató a su propio maestro Y dices que se dirigió hacia el sur Entonces no hay tiempo que perder Debemos ir tras él enseguida Emprendamos la marcha Pues emprendamos la marcha ¿Puedes seguir el caminito? Ah mira, ahí me pone hacia donde tengo que ir ¿No? No, supongo que sí No, pero ahí es donde he ido Me estoy rayando Tendré que ir para acá ¿No? Claro, claro Vale, vale, vale Me he rayado, me he rayado Tendremos que pegarnos con una paposa La vivaposa Pero los enemigos están demasiado aturdidos Así que Primeros dos enemigos muertos Y ahora ya matamos a la otra La vivaposa de gratis ¡Paga! La verdad es que cuando vas equipado Da gusto, eh Los enemigos han sido vencidos Cada miembro recibe siete puntos de experiencia Eh, por aquí no Por ahí es probable que tengo que ir ¿Qué hay ahí? Hay un cofre ¿Hay un cofre? ¿Qué secretos guardas? Un frasco de agua mágica Vale, perfecto Wiggy Wiggy Vamos a avanzar un poco A lo recto Aunque Puede llegar a intrigar Que pueda haber por ahí Ya veo por ahí Una ciudad A ver, me voy a meter por aquí un poco Que total Vale, aquí está Vale Tenemos que ir primero a la ciudad Que es aquí Y ahí tendremos que ir Luego ¡Si no me equivoco! Que también puede ser ¡Ojo! Los, eh Piminchos estos Pues se mueren ¿Pero tú ves lo que meto, niño? Los piminchos han sido derrotados Han sido, eh Estompeados Han sido, han sido Eh, ¿para dónde estaba yendo yo? ¿Para allá? ¿Para aquí no? Estaba yendo para aquí Vale, pues seguimos por aquí ¡Adiós! ¡Escarabajópteros! ¡Escarabajópteros! Eh Había que cruzar esto ¿Seguro? Yo no estoy muy, muy seguro De lo que estoy haciendo Os voy a ser completamente sincero Abre aquí, ¿no? Tengo que ir primero a Alejandría Y luego volver a ese ¡Oh! ¡Adiós! Espérate, 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 espérate Mira, un cofre ¡Eh! ¡Un cofre! Un frasco De Eau de Monster Vale, aquí hay bichos nuevos Y me, me, me raya Me intriga Me, me, me Me preocupa Porque estaba viendo el molino Muy cerca Y ahora no lo veo Y no estoy seguro De tener que ir por ahí No quiero que me, me, me Den amor Anal Todavía Así que voy a mirar Un poco Por aquí Vale, nada, nada Creo que sí que tengo que ir Por ahí, punto Porque La otra opción Es la de ir por aquí Creo que aquí había que ir Luego Después de ir a la ciudad Pero vamos Eso se mira rápido Vale, no, no Está también el escarabajo aquí Vale, me he rayado yo Tontamente Punto de control Vale, sí Tenemos que ir por aquí Vale, vale, vale Chavales Me había rayado Digo, lo mismo Me sale aquí Jesucristo en bata Me pegan un palizote Y yo me quedo aquí Como un pringao Y no, 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 no ¿Sabes? No, 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 no Que soy youtuber No puedo quedar con un pringao Vale, vamos Vamos a ver Que nos depara Esta, esta Zona Aparte de un El de monstruo Me raya la Capturadora La verdad No os voy a engañar Dios, la seta Setita Seta Seta La seta Macabra Que recibe una huella Y la esquivo Con habilidad Y toma otra huella Y adiós Seta Y adiós Seta Que me da 15 de experiencia Ella sola Vale Arqueros estos Te podían salir Al principio En una zona del bosque Y te revientan Vale, además es que no eran ni estos ¿Vale? Porque son Es uno que es un mini boss ¿Vale? Y te revienta, eh Te revienta de verdad No hay problema Madre mía El arquero punzante Mira lo que meten, eh Fortalecimiento ¿En serio? ¡Ah! Aumenta la defensa del app Bien Bien Porque el app va a morir Ahí está Vamos a reventarlos Aliento dulce No, no, no No, Charlie Se ha quedado dormido Tío Espíritate, Charlie Te están reventando Vale, ahí está Madre mía Tú lo que meten, eh Meten lo más grande No, no, no No, no, no Dios Ahora el otro Bueno, al menos Solo queda un Un arquero Que me ha reventado Y Yangus está dormido ¿Por qué te duermes, Yangus? Le dale un crítico Algo No, 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 no Vale, bien Madre mía, tú Yangus se despierta Es que me revientan, eh Voy a pegarme Una mini curación Como un castillo Vale, ahí está Madre mía Pero parad ya Que me matáis, loco No, 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 no Buah, si me llega a dormir Estaba en problemas, eh Si no me No me llegó a curar Podría estar en problemas, eh Que tenía 12 de vida Eh, ya no Ya nada Ahora hostias Ahora hostias Iba a decir A hostias puras No malinterpretéis mis palabras Dios, que pesado, eh Alcha el Among Us, eh Con espora Venga, va Pesado Que eres un pesado Vale, toma Los enemigos han sido vencidos Y recibimos 69 de experiencia Y poco me parece Para la paliza Que nos hemos pegado ahí Voyo, tío Vale, eso que veis ahí Es, eh Alejandría Alexandria Arqueros no, gracias Porque solo me salen arqueros En el camino Necesito levear un poco Vale, ahí está la botibola Pues botibola Me da igual que huyas Me da igual que Va Botibola Me da igual que huyas No puedes huir ¡Ah! Pero como eres tan malo, Charlie Pero como eres tan malo, Charlie Vale Deceleración, ¿en serio? Tía, que hostia me ha pegado, eh Tío, no se muere ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Madre mía, tú Madre mía, tú Bueno, ya solo queda una La botibola La botibola Que nos pega una guaya Ahí está Y Dai Botibola Darme bastante experiencia A subir de nivel o algo Jango sube a nivel 8 Bien A Charlie le quedará No sé por qué Por qué siempre el protagonista Tarda más Voy a Subirte a tope Hacha Aprende a usar el Hacha asesina Vale Vamos a meternos ya aquí Aquí tendremos nuevas cosas que comprar Nuevas cosas que hacer Veremos Pero vamos a terminar Casi ya Me va a costar No jugar este juego fuera de cámara Que lo sepáis Mucho, eh Me va a costar mucho Y muy fuerte ¡Alto! ¿Quiénes sois? No malgastéis el aliento, bribones Reconozco a los bandidos A un kilómetro de distancia Estaba por Alistair Vamos, Godoa Por ellos ¡A la orden, Bisi! ¡Preparaos para morir! ¿En serio? ¿En serio? ¿Y aquí más? ¿Qué estáis tramando ahora vosotros dos, granujas? Parad ahora mismo Ah, menos mal Yo se voy a reventar ¿Dónde están vuestros modales? Esa no es forma de recibir a los viajeros ¡Ay! ¡Oh! ¿No se había encargado a la señorita Jessica un recado? Y en lugar de hacerlo estáis aquí jugando ¡Oh! ¡Lo había olvidado! Será mejor que os deis prisa antes de que Jessica se entere ¡Vale! Ya se van ahí los dos Lo siento mucho No tienen mala intención Es solo que nuestra aldea ha atravesado momentos duros últimamente Preguntad por ahí vosotros mismos Ya lo veréis El lugar no tiene nada de malo Es una aldea encantadora De veras Sentíos como en vuestra propia casa Ahí andando despacito No hay nadie Porque es de noche Porque es de noche Ya sabéis chavales Siempre directos a los pozos Dragon Quest Pozo es igual a Que tenéis que entrar directamente Que no hay nada Pues no hay nada Pero tenéis que entrar de cabeza Siempre Que me noto una piedra Vale pues chavales Vamos a terminar el capítulo por aquí Ah hola de nuevo Lamento que esos mocosos estuviesen molestando antes Sin duda habéis oído hablar de la familia Albert ¿Verdad? Viven en la mansión que hay en lo alto de la colina La señorita Rosalind Y la señorita Jessica Se han encerrado allí por la muerte de Alistair Pobrecillas Está a punto de oscurecer Pero si lo deseáis Podéis ir a echar un vistazo por la mañana Vale pues vamos a dejar el capítulo por aquí Y ya se vienen cosas bastante interesantes Bastante guays Bastante romper cosas Así que nada chavales Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a like Compartidlo con todos vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego